Pronto no nos conocen, nosotros nos reunimos normalmente en el Planetario de Medellín, los jueves a esta misma hora, pero pues, dada la contingencia, hemos estado haciendo estas charlas en el mismo día y el mismo horario. Esta es la cuarta de esas charlas, empezamos con la multicelularidad, luego hicimos una charla sobre el COVID-19, la semana pasada hicimos una charla sobre la explosión del Cámbrico, y hoy vamos a continuar más o menos en esa línea temporal con una charla sobre el tema que se conoce como extinciones masivas, y ya nuestro amigo David White nos va a contar un poco más, David White es estudiante de Biología, ya nos ha colaborado en varias ocasiones con algunas charlas, sobre todo con el tema de palomas, con el tema de paleontología, que son algunas de sus pasiones, entonces vamos a escucharlo, vamos 47 conectados, esta vez no tendremos el problema de la aceptación, ya que Jessica los está aceptando, a los que lleguen un poquitico tarde, entonces vamos a seguir recibiendo nuevas personas. Recuerden por favor apagar sus micrófonos, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat, y en ciertos puntos de la exposición yo le iré contando, le iré haciendo las preguntas a White. ¿Listo? Entonces empecemos White, muchas gracias. Bueno, gracias Edwin, bueno entonces buenas noches, entonces bueno pues procedamos. Es curioso porque hoy pues vamos a tocar un tema que aparentemente tiene una connotación muy fúnebre, ¿cierto? Bueno, en realidad pues aparentemente no, en realidad la tiene, pero también digamos tiene otra cara esa moneda y corresponde a que las extinciones, por un lado pues vamos a ver que promueven eventos de especificación, en los que surgen nuevos linajes de pues de organismos, ya bien sea plantas, animales, hongos o también pues organismos microscópicos, a escala pues microscópica. En este caso quise poner la imagen de un taxón, de un animal muy representativo del Pérmico, que es una época que finaliza, digamos, le da digamos final al periodo Paleozoica, a la era Paleozoica, que es la era más grande de este eón. Espérate que ahí, ah bueno no, qué pena los chats. Entonces la cuestión es que, bueno, entonces las extinciones se caracterizan por tener un cambio en la composición de la biodiversidad, ¿cierto? Porque se aumentan las tasas de extinción y se disminuyen las tasas de especiación. Normalmente se identifica, mediante la abundancia de fósiles, de grupos pues normalmente multicelulares, en los estratos, en los diferentes estratos de las capas de rocas, y pues se estima que el número de extinciones masivas en los últimos 540 millones de años ha rondado desde los 5, desde mínimo 5 a 20. Entonces, eh, es interesante porque por ejemplo... Perdón, eh... Aló, eh, si me están escuchando, que ahí suena como alguien que se le activa un micrófono... Dale, dale, ya continúa. Entonces... Perdón, perdón, recordamos a todos a poner los micrófonos, eh, Jessica, para que estén pendientes y los desactivemos, eh, de los que de pronto no han caído en cuenta. Dale, White, disculpa. Sí, bueno, entonces, eh, normalmente, pues cuando uno habla de extinción, es cierto, pues piensa en los dinosaurios, piensa en los trilobites, eh, piensa por ejemplo en peces, en grupos, o también relacionados, pues no solamente a dinosaurios, sino a algunos relacionados, como veremos, pero pues realmente vamos a ver que han ocurrido varias extinciones, o más bien eventos de extinción a lo largo de los últimos millones de años, como aparece aquí a lo largo de los últimos 540 millones de años, que corresponde al inicio de la era paleozoica. Entonces, la era paleozoica, eh, como es el, el, eh, que significa los animales antiguos, es como es, como trataba la exposición anterior, inicia con una explosión de vida, conocida como la explosión del Cámbrico. Una explosión en la que surgen, o bueno, al menos aparece dramáticamente en el linaje, en el, en el registro fósil, perdón, eh, los más, los mayores linajes, al menos de animales, hablando, por ejemplo, los poríferos, los, los panartrópodos, eh, y dentro de los panartrópodos, los aracnomorfos, aquellos relacionados con las arañas, como los trilobites, los crustaceomorfos, que es el otro grupo relacionado, pues como bien no dice el nombre, con crustáceos, en el que, digamos, estarían, eh, los ancestros de los futuros insectos, también grupos, por ejemplo, como los bivalvos, los cefalópodos, y, y, y estos últimos, vamos a ver que van a adquirir un gran protagonismo, sobre todo, en el segundo periodo de esta era, en el que es el ordoísico, en donde los moluscos se alzan, digamos, con una especie de supremacía. Pero bueno, vamos a ver, entonces, el caso es que, eh, es curioso porque, si bien esta era inicia con una explosión de vida, ¿cierto? Y bueno, otro grupo que me faltó mencionar de, de gran importancia, es la aparición posiblemente de los primeros peces. En este caso, atribuyéndole el carácter de pez a este linaje conocido como los conodontos, que pues, si bien no poseían unas estructuras de vértebras, eh, como, digamos, las poseen los peces vertebrados con mandíbulas, estos tenían un sistema de esquelético más, digamos, que se asemejaba más al de los natos tomados, entiéndase, los vertebrados con mandíbulas como nosotros, que a los otros peces agnatos, o sea, a los que no tenían mandíbulas, como estos que se ven aquí a la izquierda de la pantalla, ¿cierto? Entonces, a los conodontos los ponen, eh, como ese grupo cercano, perdón, 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 qué pena, no, no, a los peces sin mandíbula, no, más cercano a los peces, a los, eh, cordados, a los cordados, a los otros cordados, o emicordados en este caso, que, que pues eso ha sido un debate, un debate considerable, no, estos peces sin mandíbula, pues son peces, eso sí, no, no se debate, ¿no? Pero entonces, es interesante ver que, pues, surgen linajes como este, sin embargo, al final de esta era, pues, se da la gran extinción del Pérmico, por ejemplo, en la que, pues, eh, vamos a ver que perecen múltiples linajes de los que surgieron aquí. Pero bueno, entonces, algo importante a tener en cuenta durante, durante, digamos, estos tiempos, esta, esta temática, es que, eh, los eventos de extinción, por lo general, están relacionados, están relacionados con condiciones abióticas, eh, o bien condiciones, digamos, del, de, pues, que no están relacionadas con formas de vida propiamente, como lo es la temperatura, bueno, no, que sí están relacionadas, pero que, digamos, no dependen, digamos, directamente de las formas de vida, como lo está la temperatura media del planeta, y las condiciones de, las concentraciones de CO2 atmosférico, aunque si bien estas estuvieron, eh, siendo, eh, manipuladas, por así decirlo, por grupos, eh, que surgirían a lo largo de los periodos, eh, pues, a lo largo de los diferentes periodos que, que irían, digamos, estemos modificando esas concentraciones de CO2 y otros gases presentes en la atmósfera. Bueno, entonces, entonces, lo que les decía es que es curioso porque, y, pues, cierto, parte de lo que dicen aquí en las preguntas, que, pues, ¿por qué un evento catastrófico y aniquilativo a escala global no acaba totalmente con la vida y, por al contrario, genera mucha más vida? Sí, eso es una muy buena pregunta y, realmente, digamos, se lleva años, eh, intentando responderla. En este caso, lo único, lo que, la, lo, digamos, la evidencia que se tiene es que, como se puede ver en esta imagen, por ejemplo, es, después de que, digamos, tenemos el último periodo de una extinción masiva, ¿cierto? El último periodo que inicia la, en la, en la transición entre una extinción masiva, en el cual hay unos linajes que están dominantes y, eh, esos, todo ese registro fósil tiene, deja de aparecer dramáticamente una vez que aparece la nueva capa que corresponde al nuevo periodo, al nuevo, al periodo que le sucede, ¿cierto? Como es el caso, como es, en este caso, eh, para la extinción que les hablaba, la, la que se considera como la más grande de todas, que es la del pérmico triásico y, aquí, pues, con un ejemplo de peces, eh, en el cual, pues, tras la extinción se da una diversificación explosiva, sobre todo de los peces óseos. Pero, bueno, entonces, eh, como otro ejemplo, como otro ejemplo, digamos, que también, eh, eh, ilustra, digamos, esa, esos, esa, esa circunstancia en la que un, una extinción elimina al grupo dominante y permite que un grupo, pues, relegado adquiera una posición dominante e incluso se diversifique ocupando nuevos espacios. Eh, también es el caso, por ejemplo, de los sináxidos, eh, concretamente los mamaliformes, que es ese grupo de animales basales a los mamíferos actuales o, en otras palabras, es el grupo tallo a los mamíferos actuales, el grupo, digamos, de los hermanos extintos, los primos extintos de los, de los mamíferos. Este grupo, por ejemplo, se vio beneficiado tras la extinción de los dinosaurios, porque durante el, los, eh, durante el Jurásico y el Cretácico, pues, eh, la tierra, eh, eh, la superficie terrestre estaba principalmente dominada por, pues, la, eh, reptiles de gran tamaño en su mayoría, eh, y, pues, estos en gran parte correspondían a dinosaurios, entre ellos aves, ¿cierto? Entonces, estos grupos, por ejemplo, como los mamaliformes no tenían un protagonismo en cuanto a nichos como depredación, como, como de ser grandes depredadores o grandes herbívoros, ¿cierto? Que eran ocupados, por ejemplo, como dinosaurios, como, por ejemplo, los saurópodos o los terópodos. Entonces, cuando los dinosaurios se extinguen, pues, estos mamíferos, perdón, estos mamaliformes obtienen unas oportunidades gigantescas y, pues, pues, tras la extinción de los dinosaurios, se cree que diversifican dando origen a, pues, los grupos modernos de mamíferos que conocemos actualmente y, a su vez, estos dando al, al, al origen a los, digamos, a la gran diversidad de clavos que, que suponen y, y con, a su vez, todas esas ecologías asociadas que, que tienen, ¿cierto? Y algo muy interesante es que, irónicamente, los mismos dinosaurios se beneficiaron de una extinción masiva anterior, que fue la del Triásico, la, la del Triásico, la del Pérmico Triásico, que, perdón, la del Triásico al Jurásico, que es la que eliminó a rivales, pues, entre comillas, como los Crurotarsi y demás cocodrilo morfos, que eran otros arcosauros, arcosaurios, que, digamos, estaban también compitiendo por la supremacía de esos nichos predatoriales y herbivoriales, como le podría decirles, no sé. Y, claro, y en esa, y es, y es interesante porque, eh, digamos, eh, ese nombre, por ejemplo, de arcosaurio, significa precisamente eso, es que, como reptilo, lagarto, que manda, pues, o, o, que gobierna, como los, los reyes, por así decirlo, era por esa supremacía, digamos, que mantuvieron durante el Mesozoico. Bueno, entonces, eh, hay otra, hay otro detalle aquí, pero este, la verdad, sí, no lo comprendo muy bien, y es, eh, que me gustaría lo discutieramos al final, y es el que se refiere a la, eh, hipótesis de escalada, de la cual predice que las especies, que están en nichos ecológicos, que contienen más conflictos de organismo a organismo, van a tener menos probabilidades de sobrevivir a las extinciones. Entendería yo que aquellas que tienen mayor cantidad de interacciones, por ejemplo, agonísticas, de competencias, sobre todo de competencias, digamos, que no conlleven un mutualismo, pues, eh, se van a ver más afectadas por las extinciones masivas, ¿cierto?, por los eventos de extinción. Ah, bueno, y algo que me faltó aclarar, pues, al principio, desde el principio, pues, que empecé ahí con tambaleando, es que, eh, aquí, digamos, pues, como tal, extinción masiva no es el término, al menos en lo que yo encontré y entendí, sino en cambio, eventos de extinción, porque no se corresponde como tal a una sola serie de extinciones, sino que vamos a ver que en la mayor, en la, en la, al menos en los mayores eventos de extinción se van, es más que todo por pulsos o por fases en las que, eh, se agudizan las, las pérdidas de, de taxones. Entonces, eh, vamos a ver que eso corresponde más a eventos de, de extinción, que, digamos, a una sola, a una sola, a un solo momento en la, en la historia. Bueno, y otra cosa, digamos, que, cosa, no, pues, otro, otro, o sea, otra cosa que promueve o, sí, promueve, digamos, las extinciones masivas, eh, son este, el concepto de clados, de clados muertos andantes o clados con un pulso del pasado, que según lo que entendí, es aquellos grupos que, si bien, que tenían una diversificación muy grande, llegó un momento, digamos, tenían una, una abundancia y una, y una, y una cantidad, digamos, de, de, de especies muy grande en una época, llega una extinción masiva y, puff, los lleva a un declive grandísimo, pero sobreviven. Se recuperan un poco, pero esa recuperación, eh, llega a, llega como a una especie de acíntota en la que ya no, pues, digamos, eh, crece más, no, no especia más, no, no surgen nuevos linajes y, en cambio, se persiste a lo largo del tiempo la misma cantidad de linajes e incluso se van extinguiendo. Entonces, se cree que es como el caso de estos, de estos moluscos, eh, que, que, pues, actualmente, eh, se cree que, va, que van en declive desde la extinción que más los afectó, que fue la del pérmico triásico. Y, bueno, aquí nos preguntan que, clarificar el concepto de nicho, entonces, uf, parce, pues, el concepto de nicho, pues, pues, aquí, aquí como por simplificar, yo lo pondría como una especie de rol, como una especie de rol dentro del espacio y del tiempo para, para las, para los taxones, asumiendo, pues, las interacciones, o, pues, teniendo en cuenta, perdón, las interacciones con sus, con sus, con los taxones, digamos, con los que convive, ¿cierto? No sé si queda claro de esa manera, pero, sino que es que es complejo. Pronto no es la palabra que debí haber usado, ahí, ahí me disculparán. Pero, que, como, ah, como lo está, ah, bueno, vale. Hasta ahora vamos bien, vamos, vamos todos bien, me escuchan todos bien, ¿qué tal, qué tal van todos? Dale, 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 continúa, todo va bien hasta ahora. Listo. Bueno, entonces, continuando con el, digamos, uno de los, de los, o otro de los importantes efectos que tienen las extinciones en la evolución de los grupos, es en cuanto a la, a las, digamos, al incremento, o a la, sí, como al incremento de interacciones bióticas o a su disminución, digamos, como a la, a que contribuya a que aparezcan nuevas interacciones bióticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estaba, estaba, señalaban, digamos, en una de las fuentes que, pues, Darwin creía que las interacciones bióticas, como, por ejemplo, la competencia por los mismos recursos y el espacio, pues, que era algo así como la lucha o el esfuerzo por la existencia, tenían una importancia, pero gigantesca, en promover la evolución y la extinción, y en promover la evolución, qué pena, ahí se me fue un error en la, en la, en la, en la brase. Entonces, por ejemplo, claro, entonces, digamos, vamos a ver que en algunas de las extinciones, algunos grupos que tenían, digamos, que se veían ecosistemas dominados por ciertos tipos de, de linajes, digamos, plantas, interacciones basadas en un tipo de planta con un tipo de hongo, con otro tipo de animales, pues, en la época siguiente, tras la extinción masiva, o tras el evento de extinción, los eventos de extinción masivos, aparecían ya nuevos ecosistemas basados en interacciones completamente diferentes, o, pues, unas que sí se continuaban o incluso se ramificaban. Entonces, y también, claro, ya cuando surgían, digamos, taxones con nuevas oportunidades, como el caso, digamos, cuando tenían, cuando ya, digamos, empieza a colonizar la superficie terrestre por parte de diferentes grupos, ya sea por parte de las plantas, por parte de los mismos hongos, por parte de los, de los, de los peces, por parte de los, de los artrópodos, como, por ejemplo, de las arañas, de los euripterios, que es un grupo de aracnomorfos que vamos a ver, tuvo una importancia grandísima durante el siglo único, y, pues, la, digamos, una de las extinciones, concretamente la del Pérmico Triásico, se los llevó, se los llevó. Entonces, esos grupos, por ejemplo, tenían una diversidad que, de cierta manera, reemplazó a la que anteriormente era la dominante, pues, antes de la extinción. Bueno, entonces, ahora sí vamos a proceder con los eventos de extinción propiamente. O, perdón, perdón, no, 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 los eventos de extinción propiamente no, o sea, no, porque, pues, o sea, eventos de extinción han habido muchísimos, como decía, o sea, pues, incluso de mayores se tiene que mínimo 5. Aquí vamos a ver los principales 5 o 6, pero se cree que pueden haber, se pueden haber, pueden haber habido hasta 25, más o menos. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene una gráfica en la que se muestra brevemente, pues, cuáles han sido esos 5 pulsos de extinción. Concretamente, pues, como les decía, el más grande de todos ha sido el del Pérmico. Uno, el segundo más grande que se considera es de la transición entre el ordovísico silúrico y este del Cámbrico, este del Cámbrico, este del Cámbrico, si no, no. Bueno, este es el del Cretácico Paleógeno, que es la de los dinosaurios, Cretácico y Jurásico, pero este del Cámbrico, si no sé por qué está, no por qué aparece aquí, no sé si se... David, no sé si te acuerdas, para complementarte ahí, con ese del Cámbrico, que yo, en la exposición de hace 8 días, yo conté que en la mitad del Cámbrico, con más o menos hace 515 millones de años, hubo un evento de extinción conocido como el evento de Zinc. Entonces, podrá, seguramente, la gráfica hace referencia a ese evento. Ah, debería ser. Recuerda que en la diapositiva se puede poner un puntero rojo para poderte seguir mejor en las gráficas. A él también se le olvidó la vez pasada, y cuando nos señala las fechas o gráficos, es más sencillo seguirte con un puntero. Ah, chico. En la diapositiva te está la opción. En la parte de abajo dice puntero, ya simplemente... No, 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 pero en la parte de... Eso. Pero, ¿qué? En la parte de abajo del MIT, ¿qué es algo que dice puntero? No, White, pon la grande y a tu izquierda abajo donde está el número de diapositiva, ahí te da para poner el puntero. ¿Por acá? Parce, yo no veo esa vaina, hombre. El puntero. No, pues hagámosle así, hagámosle así que igual pues... A ver si no lo encuentro, no se preocupe por eso. Sí, es que después me... No, igual pues veas, a ver, entonces, sí, no, entonces, pues parce, la verdad, sí, yo creería que corresponder a ese evento que acabas de decir, el de Sing, es Ling, porque pues no, 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 no sabría cuál otro, yo pues concretamente había entendido que los pues empezaba desde el ordo físico, pero no maravilloso, entonces, pues vean, aquí se complementa, se complementa. Entonces, pues bueno, continuando pues con lo que... Continuando, esto muestra brevemente como los grupos que se han, digamos, pues originado, no, perdón, los que se han visto más afectados durante la, durante las transiciones, durante las extinciones, ¿cierto? Las diferentes extinciones. Y, pues bueno, entonces empezamos con la que se cree, se considera que es la segunda más extinción más grande que ha ocurrido, que es la del, la que marca la transición del ordo físico al siluico, más o menos entre unos, en unos 450, unos 440 millones de años atrás. Entonces, por ejemplo, aquí se cree que ocurren dos eventos de extinción y pues afectando principalmente a las especies acuáticas, a las especies oceánicas. Y, más o menos un tercio de las familias se ve afectado, familias pues de las formas de vida pues registradas en el, en el, en el, que aparecen en el registro fósil. Bueno, entonces, parte de las causas que se les, que se le atribuye, si bien pues es un debate que mantiene, que se mantiene hoy día, es que antes del ordo físico tardío, pues las temperaturas estaban relativamente cálidas, entonces uno de los primeros pulsos de extinción se da cuando, se da un, cuando hay un declive dramático en esa, en esa, en la temperatura. Una, una que se da, que se cree pues es, es producto de una glaciación en la que, de la cual se ha encontrado evidencia en el Sahara y, y pues lo cual también se ha asociado a un, crece, a un, a una variación abrupta en los niveles del mar, ¿cierto? Que pudo haber pues precipitado las extinciones. Guay, guay. También pues, hola, hola. Ya que estamos hablando de las organizaciones y esto, pregunta por acá Sebastián, si se puede predecir en qué momento es probable que haya un evento de extinción, ¿qué opinas tú? Eh, pues de hecho eso va de cierta manera relacionado con la última parte de la presentación que es, si actualmente, yo creo que es mejor que lo dejemos para el final, sí, porque es una reflexión como, al final, sí. Listo, vale, está bien. Entonces, otras causas relacionadas son que, pues, que el planeta haya sido bombardeado por ráfagas de rayos gamma producto de las explosiones de esquedinas supernovas por allá pues en el entonces. También pues se ha relacionado a actividades extremas de volcanismo y en la climatología, al igual que a un exparcimiento de, o más bien, a una, a un, a una pérdida de la, a una disminución de la, del oxígeno, de la concentración de oxígeno en el océano y un envenenamiento por parte de metales pesados que se hubieran acumulado producto de los taxones eliminados a partir de ese anoxia. Esos son parte de las hipótesis que se han planteado en los últimos años, pues, para explicar las extinciones. Entonces, pues, parte de las implicaciones evolutivas que tienen es que, más o menos, alrededor de 100 géneros marinos se extinguen, lo cual equivale casi que a la mitad de la fauna del entonces. Y, pues, los grupos más afectados terminan siendo brachiópodos, que vamos a ver más adelante son grupos que en otras extinciones se ven afectados, pero, pues, sobreviven hasta que en la extinción del Triásico y Jurásico perecen del todo. Briozoans, que yo, los Briozoacues, que yo personalmente nunca conocía, en esta extinción, por ejemplo, pues, varios linajes de Trilobites, que si recuerdan, eran esos fósiles súper característicos que surgían, que se cree surgen en el Cámbrico o antes. Entonces, los Conodontos, que son estos peces que les decía se han usado como marcador para establecer los límites entre las eras geológicas, bueno, de algunos, o más bien de los límites entre ciertas temporalidades más específicas dentro de las eras geológicas, y algunos linajes como los que correspondían a los Graptolitos. Entonces, también se cree que aquellos, aquellas formas de vida, si ese clavo, esos brachiópodos eran los propios Chuck Norris, al igual que los Conodontos. Los Conodontos también llegaron hasta la extinción del Triásico y Jurásico y ahí. Pero entonces, bueno, entonces, aquellos con un estilo de vida plantónico, o sea... David, David, perdón. Hola. Viste la pregunta de Juan Daniel de algún taxón, ¿crees que hay algún taxón, o también lo dejamos para el final, puede ser, algún taxón que haya sobrevivido a los cinco eventos sin tener, pues, muchos cambios visibles? Algo como, dice Juan Daniel, así como un súper fósil viviente. ¿Cuál crees tú que podría ser un taxón? Hay un taxón, pues, hay un taxón no propiamente, pues, digamos, tenemos especies, sino ya un grupo, un clavo mayor, que es la timeria, que son peces, arcocterios, peces de aletas lobuladas. Si bien no les tocó esta extinción, porque ellos surgen, se cree que en el silúrico tardío o en el devónico, temprano, pero bueno, pues, les ha tocado la mayoría y, bueno, ese grupo sigue con nosotros al día de hoy. Por ejemplo, las cacerolas de mar, los sifosuros, uy, ese grupo sí creo que se originó en el ordovísico, si no estoy mal, y es un grupo que, miren, pues, persiste hasta el día de hoy. Eso sí, con un costo muy grande. Ese grupo, por ejemplo, nada más tiene actualmente cinco especies y las cinco especies pertenecen a un solo orden, a un solo género que se llama, que es Limulus y ya. Estamos hablando de las cacerolas de mar, que para los que no las conocen son como, pues, literalmente una cacerola con una colita en la parte posterior que parece como una espada y tienen unos ojos en la parte anterior dispuestos hacia arriba. Entonces, son animales que se la pasan como en el fondo de las aguas someras o se pasaban, pues, también en los fósiles. Y es interesante porque lo que les decía, el ejemplo de, que tal vez en este linaje se puede estar aplicando lo del pulso del pasado, porque se ha encontrado que las cacerolas de mar durante, si no estoy mal, durante el ordovísico adquirieron su mayor diversidad o durante el devónico, o durante más bien la temporalidad ordovísico al devónico. Y entonces, tras este tiempo, fueron teniendo un declive y tras la extinción del pérmico, casi que se van, pues, del todo. Y ya ahí sobrevivieron incluso a la del cretácico paleógeno, que es la de los dinosaurios noavianos. Y ya, pues, hoy los tenemos hoy día. Pero miren, nada más cinco especies descubiertas y, pues, puede que incluso se estén en, no sé si estarán en peligro de extinción, pero imagínense, puede ser un clave que tiene esa herencia como, uff, nos estamos extinguiendo, ya no nos estamos, pues, esperando que eso es realidad algo que yo todavía no entiendo muy bien, si les soy sincero. Pero bueno, vamos a continuar y si podemos ampliar ese dato más adelantito. Dale, dale. Entonces, continuando con la segunda extinción, con el segundo evento de extinción masivo, pues, entramos a una de las demiseras, de mis, pues, de mis, de mis tiempos favoritos geológicos dentro del paleozoico, que es el devónico. Entonces, pero bueno, pues, aquí entramos para mal porque es, pues, para ver cómo se, se extinguen varios grupos y, pues, aquí se da más o menos entre 376 a 360 millones de años atrás, pero, pues, no es una extinción tan severa como se atribuye que fue a la pasada o como se atribuye a que fue la del pérmico. Sin embargo, pues, en general, o más o menos un 19% de todas las familias y el 50% de géneros conocidos de organismos se extinguen. Y se sugiere que, pues, al igual que la anterior, pero a diferente, o sea, la anterior se cree que fueron dos pulsos grandes de evolución, de evolución, de extinción. Y esta se cree que tiene, pues, varios pulsos, ¿cierto? Al menos siete, imagínense. Esta, algunos especialistas consideran que al menos siete eventos durante 25 millones de años. O sea, que, pues, uy, si me están escuchando bien, que alguien, una chica me dice que se bajó el volumen. Aquí, parece ser que todos estamos escuchando bien, menos Aleja. Entonces, Aleja para que revises, porfa, si tienes un problema por allá. Dale, continúa, es un problema personal. Listo, entonces, entonces, por ejemplo, acá, pues, ¿cierto? Que se sugieren, ah, bueno, entonces, listo, ¿qué? Y esos pulsos, ¿cierto? Siete pulsos, porque imagínense la anterior, dos pulsos, pero pulsos que, digamos, muy certeros. Y aquí, se cree que al menos hasta siete pulsos, con intervalos de tres millones entre ellos. Y, pues, abarcando entre todos unos 25 millones de años. O sea, una extinción, un evento de extinción que dura más o menos unos 25 millones de años. O sea, si ven, pues, uno diría que, ah, no, un evento de extinción, diez años, ¿no? Diez años, vea. Aunque, bueno, pues, nosotros, eso con la pregunta que iba ahorita, con el que preguntó ahorita de los, que va relacionado con, digamos, si uno puede predecir una extinción, pues, realmente es difícil, pero, por ejemplo, ahorita podríamos estar yendo a una extinción y eso sí podría pasar en cuestión de, uff, un tiempo geológico diminuto. Pero, bueno, continuando, entonces, para este tiempo, la superficie terrestre ya estaba colonizada por plantas y por insectos. Y los océanos, pues, existían barreras de corales masivos, se cree, pues, dice que compuestas principalmente por grupos de estromatoporoideos. Bueno, entonces, algunas de las causas que se les atribuyen a esta extinción es cambios en los niveles del mar y, nuevamente, una disminución abrupta en las concentraciones de oxígeno detonados por, tal vez, por una glaciación nuevamente o por volcanismos. Pero, esta vez, volcanismos a niveles oceánicos. Y, pues, otra de las causas que, tal vez, se ha llegado a considerar es el impacto de un cuerpo extraterrestre, un meteorito gigantesco, también, parecía, digamos, a la de la extinción del Cretácico. Asociados con el, con una, con lo que parece, si no estoy mal, es un cráter que hay en Suecia llamado Siljano, una formación, pues, geológica con forma de, con forma de cráter. Entonces, algunos, algunos grupos, pues, digamos, representativos de este entonces eran los placodermos, que eran estos peces que tenían en la parte anterior de su cuerpo, una, en su tegumento, que era la parte, digamos, que, pues, externa del cuerpo, estaban cubiertos por unas placas óseas en lugar de escamas o piel, digamos, propiamente, o, pues, pelo, ¿cierto? Estos peces estaban, eran cubiertos por unas placas óseas que se creen, pues, eran bastante rígidas, aunque fragmentadas, no eran, digamos, propiamente una estructura continua, sino que en algunos linajes estaba dividida. Por ejemplo, en este que aparece aquí, este linaje de peces pertenece a un grupo que tenía la capacidad de flexionar el cuello, pues, que se cree, le daba la capacidad de ser predadores activos, y eso, pues, les permitió a ese grupo, que fue de los primeros verdebrados en desarrollar mandíbulas, pues, empezar a ocupar nuevos nichos como predadores activos y competir con grupos de animales que estaban, digamos, pues, mandando la parada en el silúrico y en el devónico temprano, como los euripterios, de los cuales vamos a hablar más adelante, y los cuales les mencioné al principio de la charla, que son estos artrópodos, panartrópodos que parecen como unas, como unos, pues, que parecen como unos crustáceos, pero no son crustáceos, y con unos, como con unas pinzas, en las, como unos brazos a modo de pinzas, lo más de chistosos. No, pues, chistosos no hermosos. Y entonces, por ejemplo, otro grupo representativo también del entonces son los, las amonoides o los amonites, ciertos cefalópodos, pues, con la concha redondeada, que a diferencia de otros, de grupos como las ortoceras, quienes dominaban durante el ordovísico, tenían la concha erecta, ¿cierto? Así como un cono. De hecho, pues, eso significa el nombre ortocera, como cuerno recto. Y aquí, por ejemplo, para el silúrico, para, digamos, en esta del devónico tardío, perdón, sí, el devónico tardío, aquí vemos que, además de los placodermos, hay otro grupo que no es como tal, digamos, un grupo monofilético, un linaje monofilético, sino más bien un conjunto de linajes basales a los peces con mandíbula, a los placodermos, y a los condrictios, a los peces con cartilaginosos, como los tiburones y las rayas, que son los peces agnatos. O sea, son esos peces que tradicionalmente se han llamado agnatos. Entonces, algunos de esos peces, por ejemplo, son estos que se ven aquí. Por ejemplo, los comúnmente llamados ostracodermos, o actualmente conocidos como osteotrasis, si no estoy mal, o, bueno, en fin, pero no nos enredemos más con eso. Ah, bueno, y miren, estos son los famosos euripterios que tanto les decía, pero pues más adelante vamos a ver más de eso. Entonces, les hablo bastante de estos peces porque, pues, al parecer los agnatos, los que no tenían mandíbulas, se vieron más perjudicados que los que sí tenían mandíbula, posiblemente por la cantidad de, digamos, opciones que tenían los mandíbulados para alimentarse, a diferencia de los no mandíbulados, porque los no mandíbulados, pues, tienen la restricción de que no pueden, digamos, sujetar el sustrato o la presa o el alimento, digamos, o manipularlo y, bueno, pues eso no creo que haga falta como explicar, pues, que eso somete imitaciones. Además, el ángulo, por lo general, la boca de estos animales estaba ubicada de forma ventral al cuerpo. Entonces, para, digamos, ellos capturar el alimento, tenían que disponerse con un ángulo más, digamos, pues, no tan amplio como lo podían hacer los otros. Entonces, aún así, ojo, porque los grupos de agnatos siguen persistiendo. Solamente tenemos uno, o que podrían ser varios, pero, pues, siguen persistiendo. Y esos son las lampreas y los peces bruja, que es un grupo enigmático también, que actualmente, pues, son considerados como ciclos tomados o hiperoartios, si no estoy mal. Pero, bueno, entonces, continuando, pues, con esta extinción del devónico tardío, varios de los grupos que se ven afectados, entre ellos son los brachiópodos, otra vez, que estos, pues, habían visto afectados. Este era el grupo Chuck Norris, pues, se volvieron a ver afectados, no se extinguen, pero, pues, bueno, pero se reduce considerablemente su diversidad. Los trilobites, nuevamente, qué pena, ahí no es artórpoda, sino artrópoda. Y, pues, varios grupos constructores de corales también se ven afectados. Bueno, aquí, por ejemplo, pues, se ven varios grupos, no, varios no, se ven, digamos, representativos de los principales grupos de peces mandibulados del entonces. Sin contar a uno que me faltó, que eran los acantodios, que lo vamos a ver en la siguiente extinción, y es un grupo que se relaciona con los tiburones. Pero, entonces, estos corresponden, vendrían siendo los placodermos de los que estábamos hablando, mandibulados con placas óseas. Y, ah, bueno, esta parte, en las reconstrucciones, viene siendo más especulativa. Normalmente se, digamos, se modela de una forma como cartilaginosa, pues, porque este es un grupo que se considera muy cercano, o del cual incluso se cree descienden los condrictios, los acartilaginosos. Entonces, pues, se ha creído que de pronto pueden tener un tegumento similar, al menos esta parte, y que en la parte anterior hayan desarrollado la armadura, quizás porque es la que se ve más expuesta a daños y, digamos, a golpes producto de los combates. Porque incluso, por ejemplo, este ejemplar que vemos acá, pues, podría representar a un pez del género Don Cleosteos, que en ese entonces incluso se les atribuía que a veces podían llegar a ser hasta caníbales, imagínense. Entonces, es interesante. Aquí, por ejemplo, pues, otro linaje que, digamos, diversificó tras la extinción, tras la extinción del devónico tardío, fue los condrictios, nuevamente los tiburones. Y en ese entonces teníamos tiburones prehistóricos como este, por ejemplo, que corresponde al género Cladocelaque. Y aquí, pues, tenemos a, digamos, los que serían los peces en sentido estricto más cercanos en términos cladísticos a nosotros. Porque igual, pues, un pez, pues, peces como tal, pues, no es un grupo monofilético, pero, pues, bueno, como, digamos, estos peces que serían los dialetas lobuladas, al grupo al cual, digamos, actualmente pertenecemos, pues, sería como el grupo, como nuestros primos en versión pez, claro. Sino que, bueno, ellos no tienen el carácter de... ¿De qué? De disponerse en cuatro extremidades para su locomoción, ¿cierto? Que sí pasa, digamos, con los tetrápodos. Bueno, entonces, por ejemplo, estos grupos, pues, no se vieron tan afectados como sí se vieron estos grupos, los peces sin mandíbulas. Y aquí, como algún ejemplo, una reconstrucción de lo que puede ser un osteotrasis o un cefalaspidomorfe. Y esto, pues, una lamprea moderna para los que no la conocían, que incluso suelen ser animales, si no estoy mal, parásitos. Y es interesante que, por ejemplo, esto, pues, para los que no conozcan de peces, no está relacionado con una anguila. O sea, la aparente semejanza es debido a una convergencia evolutiva, que es un evento en el cual dos linajes que no tienen nada que ver, por condiciones tal vez similares del ambiente en el que viven, adquieren una morfología muy parecida, pero, pues, no están, digamos, relacionados en genealogía para nada. O sea, una lamprea está muy lejos. Hasta ahora, pues, con una anguila. Una anguila es otra cosa. No, no, hasta ahora no, pues, que en realidad una anguila es otra cosa. Pero bueno, no, pues, eso... Ah, bueno, pues, y la cosa era que, claro, entonces aquí hay uno, el de la izquierda, pues, obviamente extinto, y el de la derecha, pues, vivo. Bueno, llegamos a la extinción más grande que se crea, ha ocurrido, la del pérmico triásico, también conocida como la gran mortandad o la gran extinción, que se da más o menos hace unos 252 millones de años, y, pues, que se ajusta tal cual a la transición entre el pérmico y el triásico, marcando la era, marcando el final del paleozoico y el inicio del mesozoico, que sería la era en la que es conocida por el dominio de los dinosaurios. Entonces, esta extinción afectó principalmente a grupos oceánicos con esqueletos a base de carbonato de calcio y, sobre todo, aquellos que dependían de que las concentraciones de carbonato de calcio fueran estables para ellos poder construir su exoesqueleto. Esos grupos se vieron sumamente afectados porque se dio una desmasificación en el océano que, al parecer, pues, les dañó la fisiología. Y, más aún, a los bentónicos se cree que fueron los que llevaron, pues, más, mayor daño, mayores daños. Sin embargo, pues, hubo grupos que tuvieron una, digamos, que lograron sobrevivir, según, pues, encontré que, pues, hubo grupos que tuvieron una, digamos, que lograron sobrevivir, según, pues, encontré que, pues, se funcionaban con un control... ...activo de su circunción... ...pare, me dieron supuestamente... ...teran... ...David... David, David, ¿me escuchas? David... ...David, ¿me escucha? ... Lo último, ¿no se escucha? David, ¿está a interferencia o no estamos escuchando? Esperemos que David vuelva y se conecte, que, al parecer, tuvo un problema. Hola, ¿me escuchan a mí? Listo, esperemos que ya vi que David salió y va a volverse a conectar. Espera un momento que se... Hola, hola, hola. ¿Listo? Ahora sí. Hola, no sé qué pasó, chicos, pero qué pena, me disculpan, pues, no sé, no sé qué pasó. Claro, no pasó nada. Sí, fue esto. Chicos, ¿no le quedaron? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena, muchachos. Bueno, fue unos dos minutos atrás, tres minutos. O sea... Eso sí se lo escuchamos, más adelante. La siguiente está... Ahí está bien. Bueno. Bueno, entonces vuelvo, empiezo a esta. Bueno, entonces... No, entonces decía que esta, pues, es la extinción más grande que se conoce, la que marca el final del Pérmico y el inicio del Triásico, que a su vez, pues, marca el final de dos eras. Perdón, el límite entre dos eras. El final del Paleozoico y el inicio del Mesozoico, que se conoce como los animales del medio, los animales intermedios. Pero, pues, en realidad es la más conocida como la era en la que dominan los dinosaurios. Bueno, esta era, más o menos hace... Esta extinción se da más o menos hace unos 252 millones de años y afectó principalmente a grupos acuáticos oceánicos quienes construían sus esqueletos a base de carbonato de calcio. Y principalmente aquellos que dependían de la estabilidad de la concentración de CO2 en la atmósfera, pues, para construir su... para construirlo. Entonces, se vieron... Esos fueron los que se creen, se vieron más afectados. Sin embargo, pues, los grupos que tenían mayor tasa de supervivencia fueron aquellos que se les encontró un control activo de su circulación, mecanismos elaborados de intercambio gaseoso y ligeros niveles de calcificación en sus esqueletos en relación con aquellos que tenían... Eran unos esqueletos... O unas conchas, más bien en este caso, pues, más prominentes, como es el caso, por ejemplo, de los amonites, que, pues, están bien representados aquí. Sí, pero no solamente grupos con esqueletos calcáreos se vieron afectados, también grupos que no tuvieran ni siquiera un esqueleto a base de calcio. Porque uno pensaría que, pues, un tiburón, por más pez que es, o por más vertebrado que aparenta ser, pues, va a tener sus buenas vértebras, ¿cierto? Pero, en realidad, no. Pues, en realidad, pues, sí las tiene, pero... A base de cartílago. Entonces, bueno, es interesante porque este grupo, por ejemplo, de tiburones, concretamente este género que es el icoprion, pues, tenía esa disposición mandibular tan particular, de tener como una sierra en la mandíbula inferior, pues, que quién sabe eso cómo lo habrá afectado. Claro, los corales, aquí una de las compañeras participa, claro, los corales también se vieron sumamente afectados en esta extinción, además, porque se dio una acidificación de los océanos. En parte, porque se cree que se soltó un montón de CO2 en la atmósfera, producto de que en el... Antes en el... Sino que es que, miren, antes del Pérmico había otro periodo que era el Carbonífero. Y en el Carbonífero ocurrió lo siguiente. Ahí surgieron, o antes, no recuerdo si justo antes del Carbonífero, en el Devónico, o sea, en el Devónico tardío, o en el Carbonífero temprano, surgen los primeros árboles, unas plantas que tenían unos troncos gigantescos, y no tenían unos asociados históricos, como diría uno de los profes, no tenía, digamos, unos microorganismos asociados que los descompusieran. Entonces, cuando estas plantas se morían, pues los troncos se acumulaban en el suelo y se quedaban allí. Y se cree que se acumularon tantos que eso formaron unos depósitos de carbono gigantescos que se han encontrado en esos estratos que corresponden a ese periodo que actualmente llamamos como Carbonífero, y pues que le da el nombre, ¿cierto?, que significa el que lleva carbón. Entonces, en ese periodo estaban esos depósitos de carbono ahí, y pues más adelante se cree que, pues, antes de que se enterraran, esos depósitos que ya, digamos, estaban sedimentando, no, no sé si sea la palabra, se estaban acumulando dentro de las capas, dentro de capa y capa. Si no estoy mal, creo que decía en una de las fuentes que estuvo relacionado con que parte de esos depósitos acumulados debajo de la Tierra se liberaran a la atmósfera producto de una tectónica extrema. Entonces, mejor dicho, eso fue un cataclismo tenaz. Entonces, parte de las causas como tal, pues, están... A este, por ejemplo, a estos eventos se cree que fueron como... Fueron tres pulsos, y entre las causas potenciales, pues, también se les ha atribuido, por ejemplo, un impacto de un meteorito, o incluso de varios, erupciones volcánicas masivas, y una tectónica extrema, como les decía ahorita, me faltó que pena lo de las erupciones volcánicas, que pudiera estar relacionado con la... con la liberación de CO2, así, en la atmósfera, y un cambio dramático en el clima, también provocado por la liberación de otro gas de efecto invernadero, además del CO2, que es el metano, producido en este caso por microorganismos subacuáticos. Y, pues, bueno, la acidificación de los océanos, sí. Entonces, dentro de los grupos... ¿Qué grupos? Dentro de los grupos más afectados de esta extinción, pues, y los más notables, aquí, por ejemplo, quise poner en rojo aquellos que se extinguieron por completo, o al menos, pues, que se cree, ¿cierto? Hasta ahora la evidencia es lo que demuestra, ¿cierto? Entonces, por un lado, los tan mencionados euripterios, que son estos de la derecha, aquí, los de los brazos a modo de pinzas, o, pues, apéndices más bien anteriores a modo de pinzas, así, o que se cree los pudieron haber utilizado para, pues, agarrar en sus presas. Los trilobites, también se cree que llegan hasta aquí. Los blastoideos, que yo, pues, este grupo no lo conozco, que son unos equinodermos. Y los acantodi, que eran estos peces, este otro grupo de peces mandíbulados, que me faltó poner en la diapositiva en la que aparecía la foto del grupo, estos peces mandíbulados se caracterizaban por tener unas espinas, como una espina engrosada en la parte proximal de las aletas, como pueden ver en estos grupos. O sea, tienen como una espina, y ya los otros radios de las aletas son más pequeños. Entonces, una espina y los otros radios. Que eso traduce el nombre. Acantos es espina en griego. Entonces, se relacionan con tiburones, pero, pues, es un grupo que se ha debatido bastante sus relaciones. Entonces, algunos los han puesto propiamente al lado de los, como grupo hermano de los tiburones. Pero actualmente, si no estoy mal, creo que los ponen en ese grupo como grupo hermano, o como descendiente directo de Placodermos, de otro linaje de Placodermos. Bueno, eso en cuanto al agua, ¿no? Perdón, en cuanto al océano, pues, y en cuanto, sí, a los organismos acuáticos. Entonces, en cuanto a los organismos terrestres, pues, los linajes que se ven más afectados, por un lado, los hexápodos, concretamente los insectos. A esta extinción también se le atribuye ser una de las más grandes extinciones de insectos que han habido. Y se cree que se llevó consigo entre ocho y nueve órdenes. Como, por ejemplo, ah, bueno, y incluyendo también clavos, como, por ejemplo, los paleodicteopterios, los paleodicteopteros. Paleodicteopteros que serían algo así como, según entiendo, como un grupo basal a los dicteopteros, que es ese grupo de insectos que agrupa las cucarachas, con las termitas y las mantis, actualmente, pues. Bueno, y más o menos uno, más o menos unos dos tercios de las familias de los clavos siguientes. Los anfibios laberintodontios, que los puse, pues, entre comillas, porque hasta donde esto, hasta donde entiendo, laberintodontia como tal, es una condición que, que exhiben varios clavos de anfibios, de anfibios, tallo, pues, anfibios estemas, anfibios, sí, basales dentro del, dentro, digamos, del linaje, por así decirlo, y que, pues, hoy día ya no están con nosotros, que también, pues, extinguieron, pero cada uno ya en su, en su, en diferentes épocas, sin embargo, en esta extinción, en esta, en estos eventos de extinción, se cree que se afecta a gran parte de las familias de estos grupos de anfibios. También varios grupos de sauropsios, de terapsios, por ejemplo, como por ejemplo los, los terapsios, digamos, es un grupo de, de sinapsios, que sería el otro grupo, el, el, hombre, el otro linaje de amniotas, aquellos animales con, con un huevo, con unas tres capas, pues, especiales, que no vamos a ahondar en, en el yo acá, y con, normalmente con un huevo con cáscara, aunque los terapsios, quién sabe si habrán tenido huevos con cáscara, porque por ejemplo, bueno, no mentiras, probablemente sí, pero dentro de los, dentro de los terapsios, se agrupa anclados, como por ejemplo, los sinodontos, los, los mamaliformes, que hablábamos ahorita, entonces, son, digamos, como nuestros primos, ancestros lejanos, y pues también se vieron afectados durante la, durante esta extinción, aquí por ejemplo, quise poner a estos tanques de la derecha, que, pertenecen a un grupo llamado los dinocéfalos, los dinocéfalos, pertenecían a una, a un clado, que estaba dentro de esos terapios concretamente, y estos dinocéfalos, pues eran como los herbívoros grandes, como los ungulados, entre comillas, de la época, que pues al parecer, según la morfología, equivaldrían como una, como una especie de, de hipopótamo, o un, o un caballo, o, o de un, sí, o una vaca, ¿cierto? Pues para el, para el entonces, dinocéfalos, ¿cierto? Y, eh, otro grupo de terapcios, que en cambio tenía un, una, un, 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 sí, pues como un, un rol ecológico muy diferente, eran, que en cambio eran predadores, y, y bien carnívoros, eran los, 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 gorgonópsidos, que pues, eh, vamos a ver que perecen en la siguiente extinción. Entonces, bueno, ah, bueno, y otro, para finalizar, otro grupo, que también se ve afectado, vení, yo no, yo pensé que había puesto, ah, bueno, otro grupo que se ve particularmente afectado, con esta extinción, son los pelicos aurea, que los pelicos aurea, para los que, bueno, o los pelicos aurea, son más conocidos, como los, o más bien, los pelicos aurea, tienen un clavo, que es, esfenacodontia, y ese esfenacodontia, son los más conocidos, como los dimetrodon, bueno, o más bien, ahí, ahí están grupos, en ellos, como el, súper conocido dimetrodon, y, el aposaurus, que son, pues, esos clásicos, reptiles, o, pues no, 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 más bien, amniotas, con apariencia de reptil, y con esa vela dorsal, que se cree, le servía para regular la temperatura, son, unos clavos, pero entonces, uno pensaría que estos animales, son recarnívoros, y mentiras, que se cree que eran, más herbívoros, de lo que uno pensaría, sin embargo, con esta extinción, se fueron, y los anapsios, pues aquí, pasa algo parecido, como al caso de los acnatos, con los peces, y es que anapsia, pues, hasta donde entiendo, sería un grupo, perdón, un grupo no, pues sí, un grado, un grupo, pues no una agrupación natural, de reptiles, basado en, que en el cráneo, en la parte, ah, si me hubiera puesto un cráneo, ahí, en el cráneo, ellos no tienen fenestras, en la parte lateral del cráneo, o sea, ustedes ven que uno en la sien, tiene uno, como un huequito, como un huequito, no un hueco, y pues, los sinapsios, por ejemplo, los terapsios, los terapsios, están dentro de sinapsia, sinapsia significa, pues, con esas fosas unidas, por así decirlo, entonces, unidas es que tenemos una sola, ¿cierto? Entonces, todos los mamíferos tenemos una sola, si ustedes se tocan eso ahí, en la sien, pues, es una sola, pero, por ejemplo, las aves, los cocodrilos, y pues, las aves y los demás dinosaurios, los cocodrilos, y los lagartos, pues, las iguanas, las serpientes, todos tienen, se supone que deberían tener dos, dos fosas, entonces, dos huequitos ahí detrás de las fosas oculares, aunque hay unos que secundariamente, pues, lo pierden, pero bueno, entonces, los anapsios, aquí como anapsios, se refiere como tal, a un grupo de reptiles, basales a sauropsia, porque, de hecho, hay, hay grupos de esos anapsios, que se han relacionado con las tortugas, pero bueno, sin embargo, bueno, claro, pues, pese a ser una extinción tan gigantesca, y tan devastadora, pues, hubo, tuvo, 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 tuvo sus sobrevivientes, entre los cuales se encontraban, los brachiopodos, cierto, otra vez, este clado, el clado súper, súper resistente, pues, aquí, nuevamente sobreviven, aunque, pues, quedan en un declive, que se cree ya los, lleva hasta la extinción en la siguiente, en los siguientes eventos, los ceratítidos dentro de amonoidea, un grupo dentro de los amonoideos, que, pues, aparece aquí el, el fósil, un ejemplo de un fósil, y, ah, bueno, esto es un brachiopodo, esto es un brachiopodo, que fue el animal que les ponían el ejemplo de, el molusco que les ponían el ejemplo de, de un clado con, un clado muerto andante, o un clado que tiene el efecto del, del, de, como empuje del pasado, que están ya, sin, no diversifican más, y como que ya están, ahí como a la extinción, incluso, en inglés, se le dice que es extinction depth, como deuda a la extinción, como, mejor dicho, pues, es interesante ese término, los crinoidea, esto sí, ni idea, los, no los, pues, los había visto, pero, estas son creo que los que les dicen plumas de mar, si no estoy mar, equinodermos, también casi se extinguen, ah, bueno, este es un claro caso del, del que la, la curva, pues, digamos, ellos tenían una diversidad, una diversidad, pues, notable durante, durante el pérmico, llega la, llegan los eventos de, los tres pulsos de extinción, y le causan un declive que casi lleva a la extinción de todo el grupo, hasta que, la, tras la, tras la, tras los eventos, adquieren una, pues, una diversidad, una radiación explosiva durante la, durante los, el triásico, y el, y el yurásico temprano. Bueno, ah, bueno, y entonces otra cosa es que, claro, y, sin embargo, esos clavos que, como este, los crinoideos, y los amono, y por ejemplo los amonoidea, que no sé, que no sé, que no se extinguieron, con esta extinción, valga la redundancia, y en cambio diversificaron tras ella, se vieron con el problema, de que encontraron una mayor competencia, en los, digamos, o bueno, pues, sus descendientes, pues, en los linajes, se vieron en el problema, de que encontraron una mayor competencia, por parte de otros linajes, que tuvieron la oportunidad de diversificar, aprovechando esos espacios vacíos, que, que quedaron de la, de la otra, ¿cierto? Bueno, y ya pues, terminando, pues, bueno, pues, terminando no todavía, pero pues, sí, es así, llegamos aquí a la extinción que propició el ascenso, como muchos dicen, el ascenso de los dinosaurios, por así decirlo, y es la extinción, el evento de extinción del Triásico Jurásico, que, pues, se cree, se lleva alrededor de una tercera parte de los géneros marinos, imagínense, y pues, se hace parte de la evidencia, para considerar este como una extinción masiva, es un pronunciado cambio en las esporas de plantas, más el colapso de las comunidades corales, de corales, perdón, pues, para la época. Entonces, por ejemplo, aquí, muestran a unos dinosaurios primitivos, como por ejemplo, Celophysis, bueno, este yo creería que es el género Celophysis, y este, por ejemplo, no sé si sea un, no sé si no, no me atrevo a decir, pero es un terópodo primitivo, ¿cierto? alguna familia de terópodos primitivos acá, y este, en cambio, podría ser uno de esos herbívoros, que les dé un, 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 eh, terápsido, de los que no, de los que sobrevivieron de la extinción anterior, la del pérmico, pues, que si, si, si bien, pues, les contaba, pues, los terápsidos no, no se extinguen, se ven sumamente afectados, pero, pues, continúa la linaja, entonces, este se cree, este se cree que pudo haber sido de esos últimos herbívoros, así, eh, como análogos a los ungulados modernos. Y aquí, pues, se muestra a los primeros, o como a los, a los primos de los mamíferos por allá, extintos, y, y bueno, y a estos, eh, a estos abuelos de los dinosaurios. Entonces, bueno, el caso es que, las causas que se han propuesto para esta extinción, ha sido, por un lado, un cambio gradual, eh, de tanto de la climatología, como de los niveles del mar, y, uno o varios impactos de asteroides, pues, eh, nuevamente. Aquí, por ejemplo, pues, quise poner la ilustración de, eh, cocodrilo morfos, que eran ese linaje de arcosaurios, por el, digamos, que a finales del triásico estaban compitiendo por la dominancia, de los nichos depredadores y herbívoros de mayor tamaño, con grupos como los dinosaurios, por ejemplo. Eh, y aquí se ven, pues, un relicto de los últimos, eh, terapcios, teniendo un, lo que podría ser como una, una dramatización de la cacería, de un, por parte de un gorgonopsio, que era como una especie de lobo, pues, como un análogo al lobo de la época, o a los felinos de la época, que incluso vean que hasta desarrolló una, por convergencia nuevamente, pues, esa condición de, de esos caninos como, pues, súper alargados como, como dientes de sable, ¿cierto? Entonces, aquí, pues, están los dos acechando a lo que parece ser un, eh, herbívoro, eh, del, tal vez del, del grupo de los, eh, eh, ay, hombre, se me olvidó del grupo, de los, me olvidó ese grupo, hombre, es un grupo, de parareptiles, esos también se consideran parareptiles, y no estoy mal, pero, pero, o sea, sí, démoslo en parareptiles, es un parareptil, eh, no mentira, no, esto no sería un parareptil, porque esto era un teráxido también, claro, pero bueno, va a tocar un teráxido herbívoro de la época, ¿cierto? Siendo atacado por un gorgonóxido, que también era un teráxido, pero carnívoro de la época, ahí, bueno, ah, bueno, entonces, algo importante, es que otra, otra causa, era, pues, relacionado con la actividad, eh, de varias erupciones volcánicas, en la provincia magmática central atlántica, CAMP, por sus siglas en inglés, que, pues, es, dice, que la provincia digna más grande conocida, y a la cual se le atribuye altas cantidades de liberación de CO2, otra vez, como pasó a finales del Pérmico, lo cual, se cree, indujo esta vez, a un profundo calentamiento global, y a la consecuente acidificación de los océanos, entonces, entre los grupos más afectados, aquí ya vemos que, pues, desaparecen los conodontos, eh, también, desaparecen la, varios, pues, muchos de los grupos de arcosauromorfos, con excepción de los dinosaurios y los pterosaurios, eh, ah, bueno, y, y, así sí, ya, eso, también grupos, dentro de estos arcosauros morfos, eh, pues, se van concretamente, se extinguen, recuerden que yo había dicho que, pues, había, iba a poner en rojo los grupos que ya, pues, se extinguían con, del todo, entonces, conodonta, perecen en esta extinción, eh, fitosabra, fitosabra, fitosabria, son unos escamados, escuamados, unos escuamados que están, eh, que adquirieron una forma muy parecida a la de un cocodrilo, si uno lo ve, eso parece, pues, relativamente a un cocodrilo, aunque, como tal, no estuvieran relacionados, porque, pues, recordemos que los cocodrilos no están dentro de, no están dentro de escuamada, que es un grupo de lepidosaurios, sino que son, los cocodrilos son cocodrilomorfos, pues, eh, dentro de, arcosaurios, dentro de los arcosaurios, que a su vez, pues, están grupos también como los cetosaurios, que ve, si no estoy mal estos cetosaurios, si no estoy mal, serían estos, estos tanques de acá, si no estoy mal, radiosúquidos, que son otros parecidos a los cocodrilos, pero, pero, con las extremidades locomotoras más largas, no tan, eh, comprimidas como, pues, las de los cocodrilos modernos, los últimos terápsidos, pues, se perecen aquí, como les decía, como estos dos aquí, pues, que estamos viendo, eh, y la mayoría de anfibios temnos, póndilos, que son, eh, unos, linajes de, de anfibios con apariencia de pez, por así decirlo, de pez con, con ya, pues, sus, sus cuatro extremidades locomotoras, y esa cola que, las reconstrucciones, me parece fascinante, que las, 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 hacen como si fueran un, un, la cola de un, de un, de un ranacuajo, entonces, es un grupo, pues, chévere, que se ha asociado con, al origen de los, de los anfibios modernos, de los lis anfibios, bueno, sin embargo, pues, tras la catástrofe, igual, un, un, un linaje, pues, se levanta, y en este caso, ese linaje fueron los dinosaurios, que, pues, eh, no es, fue el único linaje que diversifica trae la extinción, como pueden ver, hay otros, como los pterosaurios, que, pues, en la cultura popular, los ponen siempre como dinosaurios, pero en realidad, eso no es un dinosaurio, ah, bueno, adimetrodón, por ejemplo, eso es el, el que parece como un, como una iguana, con una vela dorsal, tampoco, eso también, a veces los ponen como un dinosaurio, no, eso no es un dinosaurio, bueno, pues, y por otro lado, pues, los grupos de reptiles acuáticos, que adquirieron una forma muy parecida a la de un pez, o de un delfín, en este caso, como los ichthyosaurios, esos también sobrevivieron a esta extinción, pero en la siguiente, que acaba con el mesozoico, pues, las cosas serían diferentes, entonces, ya como, como finalmente llegamos a la última, al último evento de extinción, pues, al menos de la prehistoria, en el cual se da la desaparición súbita, de un 75% de las especies de fauna y flora, y es la famosa extinción, o los famosos, el famoso, la famosa serie de eventos de extinción, del cretácico paleógeno, en el cual, que se da hace unos 66 millones de años, en el cual, pues, perecen notablemente los dinosaurios no avianos, por ejemplo, ¿cierto? La causa, pues, es la que tiene mayor aprobación, es la del meteorito este de Chiculub, que impacta, se crea en la península de Yucatán, un meteorito de unos 10 a 15 kilómetros de diámetro, y pues, el impacto, que es equivalente a, pues, no sé el cálculo, pero es una, es una cantidad abrumadora, como en energía, en referencia a bombas atómicas, pues, genera, provoca un cataclismo que afecta al clima, y la fotosíntesis para las plantas, lo cual también se relaciona con el pláncton en el océano, sin embargo, hay otras causas que se han relacionado, como un aumento, aumentos en el, en el nivel del mar, cambio, pues, un cambio climático acelerado, bueno, pues, eso también va relacionado con la del meteorito, y erupciones volcánicas, y pues, como les decía, perecen grupos notables, como pterosaurios, y dinosaurios noavianos, pero, da pie para que otros grupos diversifiquen, como las aves mismas, y los mamíferos, y los mamíferos primitivos, entonces, claro, los grupos que se ven más afectados, los dinosaurios noavianos, extintos, varios linajes de mamíferos basales o talio, pues, también se ven afectados, los pterosaurios, extintos, varias aves, esta me faltó poner aquí en rojo, varias aves también se ven afectadas, y uno pensaría, pues, uy, ve, bueno, no mentir, uno no pensaría eso, porque en realidad, no, o sea, el caso es que varias aves se ven afectadas, pero eso, eso de hecho, hoy día, permanece siendo un dilema, un misterio, porque, justo este grupo, por ejemplo, a finales del mesozoico, justo antes de que ocurriera esta extinción, el grupo dominante de aves, eran estos, los enantiornites, y a diferencia de las aves modernas, estos tenían un pliegue de la escápula cóncavo hacia afuera, o sea, era convexo, perdón, y no cóncavo como las aves modernas, esa diferencia, al parecer, era como de los principales caracteres para distinguirlos, pues, ya entre otros, como por ejemplo, que algunos tenían dientes, pero, digamos, es curioso que justo todos los miembros de ese grupo se van, y también, pues, otros de, de otros clavos menores de aves, como por ejemplo, los confuciusornítidos, que son aves un poco más antiguas, de las que se les atribuye el desarrollo de los, de las primeras vérteras de la cola, pues, en ellas, que es de la reducción de las primeras vérteras de la cola, algunos grupos de lepidosaurios se ven afectados, concretamente los plesiosaurios, por ejemplo, que son esos reptiles acuáticos de cuello largo, y aletas que parecen al monstruo del lagonés, bueno, realmente el monstruo del lagonés debería ser un plesiosaurio, los mosasaurios que son, pues, háganse de cuenta la versión de un plesiosaurio, pero sin el cuello largo, y en cambio con una boca gigantesca, como un cocodrilo, para los que se vieron Jurassic World, pues ahí sale un mosasaurio gigantesco, pues le exageran como, no sé cuánto le alarga, pues, le agrandan el tamaño, que es el vicio que han tenido la franquicia de Jurassic Park y de Jurassic World, por generaciones de agrandarle el tamaño a sus protagonistas, pues, a sus animales protagonistas, entonces el caso es que, bueno, y pues es interesante, porque esos mosasaurios están dentro de fitonomorfa, que no sé si, aquí haciendo la exposición, me puse a pensar si de pronto ese clavo estará relacionado con los fitosaurios, que pues, de cierta manera y levemente, se asemejan como a unos super cocodrilos, pues, como que hubieran adquirido esa morfología de forma convergente, aquí por ejemplo, se ven afectados fuertemente los teleosteos, que son pues un grupo de peces de aletas radiadas, pues, no es un grupo de peces, es el grupo de peces de aletas radiadas, porque pues es el grupo en el que están la mayor cantidad de peces, aunque eso no lo hace, digamos, más fascinantes, sino que pues hace que hayan más especies, y que pues haya más trabajo que hacer, o bueno, en teoría, no, porque los otros grupos también pues son fascinantes, y pues, pero bueno, y el asmobranquios, que son concretamente tiburones y rayas, también, según las fuentes, se ven pues fuertemente afectados, y por último, uno de los fósiles, digamos, que más representa aquí a Colombia, concretamente para Villa del Eibon, uno que va allá y ve a puros amonites, pues hasta aquí llegan los amonites, hasta la extinción del cretácico paleógeno, entonces, hace más o menos unos 66 millones de años atrás, sin embargo, pues bueno, con la excepción de algunas especies ectotérmicas, como por ejemplo las tortugas marinas, o los cocodrilos, no hubo casi que tetrápodo de más de 25 kilos, que sobreviviera, ¿sí o no? Con excepción, pues, entonces, esto se cree que, pues, estuvo relacionado a que el ancestro de las aves modernas, que sobrevivió a esos eventos, tuviera que ser una ave de tamaños, de una talla pequeña, posiblemente es que relacionada a cuerpos de agua, pero bueno, eso es un debate, pues para otro capítulo, y, sin embargo, pues, claro, ciertamente sobrevivió una parte de los dinosaurios, y bueno, empezaría una nueva competencia por la dominancia de los nichos, en el planeta, sin embargo, aquí ya tendrían un nuevo rival en la película, y era, y serían, pues, los mamíferos, y vaya rivales, porque pues, realmente en los periodos de, a lo largo de los periodos de esta era, que es la cenozoica, ya pues, finalizando con la mesozoica, entramos a la cenozoica, los, los, o estamos en la cenozoica, los animales nuevos, entre comillas, a lo largo de estas eras, hay una, digamos, una diferencia, en la que a veces, digamos, el protagonismo en ciertas regiones biogeográficas, se la toman las aves, en otros se la toman, es, predadores mamíferos, en otros se la toman, y así, entonces, van surgiendo diferentes formas, de, para, de linajes, en los, según las, las oportunidades que van, pudiendo, pues, como aprovechar, y, y la época, pues, en la que, en la que les tocó vivir, ¿cierto? Y, pues, a modo de, de, de último, de última cuestión, me, quise finalizar con esta pregunta, y es que, es que, actualmente se está dando el sexto evento de extinción masiva, considerado algo así como la transición entre el Holoceno, y el Antropoceno, Antropoceno siendo considerado este, esta etapa de la vida, que si no, es que la vida, hombre, de la historia de la vida, en la que, no sé si se toma, es a partir de la revolución industrial, o a partir ya de la revolución cognitiva, o la revolución agrícola, y si me tosté un poco, pues, está bueno, pues, ya para que, eh, iniciemos, pues, la discusión para los que, eh, no mentiras, y si, bueno, no, y eso era todo muchachos, espero que, pues, les haya gustado, aportes, sugerencias, preguntas, eh, David, muchas gracias, estuvo muy interesante la reunión, en cuanto a esta última pregunta, y, y retomando lo que había preguntado antes, ¿qué crees tú? Si es, si es predecible, si puede ser predecible un evento de extinción, o no? Pues, a ver, aquí, aquí estamos viendo que, nuestra especie, pues, evidentemente, no, evidentemente, digamos, evidentemente, digamos, ha tenido un efecto en otras, en otras, en otras, en otras linajes, concretamente, cuando se habla de megafauna, sobre todo, que es, digamos, de los que más fácil se perciben, pero, por ejemplo, están los que no se perciben, ¿cierto? Todos esos linajes, de especies, o de organismos, pues, que no cuentan con una talla, que los haga, digamos, fáciles de detectar, y, pues, hace que, precisamente, sus registros sean mucho más escasos, y, por ejemplo, esos organismos, también, normalmente, se correlaciona con que no tienen la mejor taxonomía, pues, no están realmente identificados, entonces, yo pensaría que, si se ha de predecir un evento de extinción, sería un cataclismo, por ejemplo, climático, y afectando, principalmente, poblaciones de, de organismos que no, se pueda, digamos, medir bien sus, sus impactos, y, es que, es que, o sea, pues, pero, claro, eso no responde mucho a la pregunta, a ver, si se pudiera predecir, si se pudiera predecir, es que es muy difícil, o sea, pues, de poderse, de poderse, está bien, lo que tú estás diciendo, es que, digamos, depende, del tipo, también, de, de causa, sí, o sea, es que, es que, es como el meme ese, es como el meme ese, que dice, es como el meme ese, que dice, la vieja confiable para los biólogos, parce, depende de la especie, pues, depende del linaje, más bien, aquí, yo diría, no de la especie, propiamente, sino del linaje, porque puede ir incluso, de orden o de familia, que también es predecible, dependiendo de la causa, digamos, hay causas que no pueden ser tan predecibles, pero, hay otras como la glaciación, las glaciaciones, que si tienen cierta regularidad, entonces, pueden ser relativamente predecibles, que, pueden ser relativamente predecibles, que una glaciación, genere extinción de algunos taxones, mientras que, por ejemplo, la explosión de una supernova, es algo mucho menos predecible. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bien, ¿alguien de pronto tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir sobre el tema? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta que quede, si no quieren decirlo en voz alta? Pues, yo sí tengo ahí otra preguntita, y no sé. Pues, nosotros podemos ahí, como que ya concluir, que, pues, en los eventos de extinción, los que están a la cabeza de la cadena alimenticia, van a ser los principalmente afectados, pues, hay como que, viendo con lo que ha sucedido, hay como que los que están dominando, como que tienen ahí mayor competencia, siempre hay como que, son los que menos sobreviven en el resto de la cera. ¿Concluimos eso? Eso va, amigo, eso va relacionado con lo de la hipótesis de la escalada, o la hipótesis de escalación, no sé cómo se traduzca bien en español, la hipótesis de escalamiento, en la que, aquellos, en la que se hipotetiza, pues, valga la redundancia, que aquellos grupos que tienen mayor interacciones con otros organismos, van a ser los más perjudicados, por los grupos de las extinción, entonces, por ejemplo, un clavo que esté en la cadena alimenticia, pues, tiene la opción de interactuar con un montón de formas de vida, ¿sí o no? Porque, pues, elige a quién básicamente se come. Pensaría, yo lo entiendo de ese modo, no sé si, pues, cómo me podrían, cómo podrían aportar de pronto los muchachos. No te estamos escuchando ya bien, ah, bueno, no estabas hablando como tal. Bien, David, también preguntan por acá, dice, dice Margarita, en otras eras, o calentamiento global, como el que tenemos ahora, nos preocupan las extinciones de muchas, de algunas especies, ¿cómo evitar las extinciones? Y ahí, yo añadiría la pregunta, si tú crees que se deberían evitar las extinciones, las extinciones de las especies, ¿y por qué? ¿O en qué casos sí, en qué casos no? Pase, pues, a ver, sino que es que, pues, evidentemente, sino que, bueno, a ver, aquí me quisiera ayudar, sino que, aquí hay una, uy, el propio rewind aquí, a ver, hay una gráfica, esta gráfica. Como, como ven aquí, la concentración de CO2, pues, no ha sido, digamos, actualmente, no tenemos la más alta que se ha atado, pues, el carbón, el, 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 el carbonífero, no, perdón, el triásico y el jurásico, acá, vieron una, una, un aumento gigante. La cosa es que los organismos de ese entonces, pero posiblemente, digamos, tenían la capacidad de, de tolerar esas concentraciones. Actualmente, digamos, uno podría ver que, sí, pues, uno puede ver que, que listo, que se haya un incremento, que se dé un incremento de cierta magnitud, pues, sería, a mi parecer, catastrófico para los organismos, para las, para varios linajes actuales, porque, digamos, ellos están, es, han desarrollado la capacidad para mantenerse en óptimo, que, pues, rondea estos intervalos. Entonces, pero claro, actualmente, ahora, ya eso, a la pregunta, a la pregunta como tal, uf, parce, pues, como tal, o sea, es que saber que conservar o no, eso, digamos, depende de varios factores, como tal, eso depende de la, de la, depende de las propiedades del hábitat, como tal, en la que está el grupo, de la biogeografía, de las interacciones mismas, que tiene con los otros, linajes del, del ecosistema. Entonces, no es tan fácil como decir que, hey, que cuál se debe, y pues, por ejemplo, para decidir con cuál se debe priorizar o no, eso es una pregunta, bien interesante, que, como les digo, también depende, por ejemplo, de las abundancias de las poblaciones, de los, perdón, de las abundancias de los individuos, para las poblaciones, de las especies que se están tratando, por ejemplo, tampoco es algo que no pueda, digamos, tomar a la ligera, y que entonces las especies, o por ejemplo, los clavos que tienen menos especies, van a ser siempre los menos, los más afectados, no necesariamente, entonces uno va a ver casos que, a veces son un, un, un vaivén, en cuanto a la dificultad. Bien, bien. Bueno, sí, dale, No sé si alguien tiene, alguna, otra pregunta, algún comentario, ahí de pronto, como para complementar lo que decía White, la extinción es un proceso natural, ¿cierto? Pues primero, eso quedó claro acá, en la charla, y, pues, en el evento de ahora, en el que vemos que muchas especies están extinguiendo, durante, digamos, los, digamos, los últimos miles de años, al menos, y, por causas relacionadas a lo antropogénico, pues, ya es una cuestión diferente, porque las otras extensiones, cuando tenían, digamos, la presencia de una especie, que, que podía salvar a otras, deliberadamente al menos, como nosotros, o no hasta donde sabemos, entonces, también, digamos, eso lo hace un tema interesante, incluso, por, por temáticas fuera de la biología, como la parte de política, la parte de ética, y demás. Nos preguntan por acá, White, sí, en parte, en parte, en parte, pero, está haciendo un aporte relacionado. El pacto de la inteligencia, y lo menos, nos puede ayudar a ahorrar el efecto general, que suelen tener las excepciones. ¿Te leo la pregunta, o ya la leíste? No, pues, sí, ya la leí. Ah, bueno, pero igual para todos. Pregunta, Pedro. Todavía no, 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 sí, porque, nos tratando de, pues, los esfuerzos de conservación, precisamente, es de mantener los linajes, preservar, digamos, perdón, ¿cómo? No te escuché, esa última parte, está respondiendo. O sea, precisamente, por ejemplo, con los esfuerzos de conservación, la idea es, ¿cómo, cómo? Sí me escuchan, perdón. Pero se están recortando. Me escuchan. Es entrecortado. Voy a, voy a reconectar. Bien, esperamos, mientras la vida se reconecta, entonces, la pregunta de Sebastián, de que si, digamos, hay una extinción, se podría determinar como una extinción masiva de una especie, como, digamos, la nuestra, en el caso, en los casos, pues, que pone Sebastián, digamos que, en el caso de los humanos es interesante porque, y, somos una especie que ha transformado el planeta de una manera muy, muy grande. Entonces, pues, seguramente, digamos, la extinción de los humanos, supongamos, por ejemplo, que lleguen paleontólogos, que lleguen geólogos, dentro de 100 millones de años, o dentro de 50 millones de años, seguramente, la influencia de los humanos en la Tierra, va a quedar grabada en la estratigrafía geológica. Entonces, de cierta manera, si se considera una pandemia, una guerra que afecta a los humanos y seguramente a otras especies, pues, seguramente, digamos, en esta época, los humanos, lo que ahora denominan antropoceno, va a quedar grabada en la estratigrafía y en la paleontología para los investigadores del futuro, suponiendo, pues, que la Tierra alcance unos cuantos millones de vida, de vida planetaria más, que es perfectamente posible. Dale guay. Sí, qué pena, lo que pasa es que el celular se me estaba descargando y se puso lento. Sí, no, no, pues, nada. Listo, no, entonces, la pregunta de Pedro ya convierta es que la respondiste. Ah, bueno, no, entonces, pues, igual estaba escuchando, pues, que, yo, a ver, pensaría más bien que vos la respondiste, eso es lo que iba a decir. Ah, bueno, dale. Alguien tiene de pronto alguna otra inquietud, comentario, pregunta? con la pregunta de José Ignacio dice, se han extinguido varios grupos dominios, se considera una extinción masiva. Bueno, pues, para que sea una extinción masiva, pues, también debe, para que sea una extinción masiva, debe tenerse en cuenta de que afecte, no solamente a, digamos, también depende de la escala, por así decirlo, depende de la escala taxonómica a la cual se afecta. Digamos, ahí estarías hablando solamente de una familia, y una familia que no es precisamente la más diversa en números de especies descritas. Entonces, por lo general, se habla es de cuando son más numerosos los taxones extintos, cuando se habla, pues, de grupos cuya diversidad ha sido, cuya radiación ha sido masiva precisamente. No sé si me hago entender. Listo, muy bien. Ahora, Simón Villanueva tiene una pregunta que la quiere hacer por el lado. Vamos, dale, Simón. Por nota, por nota. Ah, bueno, Muchas gracias, Guay, por la presentación. Hermano, tengo una duda, y es que me surgió cuando estábamos hablando al principio, cuando vi que en una de las primeras eras geológicas, no recuerdo cuál, mencionaron que hubo dos extinciones, pues, masivas. Entonces, yo tenía la noción, pues, tenía entendido que las eras geológicas estaban principalmente definidas precisamente por este tipo de eventos. pero entonces, ahí, al haber dos en la misma era, pues, entonces, va en contra de ese, digamos, de esa concepción. Entonces, realmente, ¿cómo se define una era geológica como tal? Muchas gracias, hermano. Bueno, no, parce, pues, muchas gracias a vos, hombre, y, pues, para responder a tu pregunta, por un lado, se define por la presencia de ciertos grupos que tengan una abundancia bastante notable, como le decía ahorita el compañero José Ignacio, por ejemplo, la, como por ejemplo los conodontos que veíamos ahorita, esos peces alargados, ¿cierto? Hasta donde entiendo, ha sido, por un lado, la, por la presencia de fósiles así diversos, y, el caso, digamos, para, para los eventos del ordovísico silúrico, sería un pulso que se dio justo al final del ordovísico, y otro que se dio en el silúrico, como tal, el evento de extinción, corresponde a ese límite, entonces, pues, hombre, según yo entiendo, no es como tal que, uno diga que, es un límite de tiempo, digamos, mucho más corto, un intervalo de tiempo más corto, en el que, donde, uno diga, uy, aquí se dio la extinción, sino que, en cambio, es un, un, un intervalo que puede ser grande, como vimos que, hay una que, por ejemplo, el intervalo es de 25 millones de años, más o menos, entonces, esos, en esos 25 millones de años, uno va a ver que se, que se van dando esos declives de fósiles, que antes tenían una radiación, muy marcada, no sé si me hago entender, hombre, es que, porque, por ejemplo, cierto, por ejemplo, con, 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 con artropos, hay, hay artropos que también se utilizan, eh, como marcadores de las eras geológicas, y si no estoy mal, por ejemplo, también, otros organismos, como por ejemplo, los estafilíneos, eis, que los estafilíneos, los, 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 que los, poraminíferos, los poraminíferos. Bien, pregunta, Juan Rafael, White, te pregunta Juan Rafael, sí, espérate que se me perdió, ¿cuál consideras, que puede ser la mayor causa, la extensión masiva actual, si el cambio climático, por el aumento del CO2, o la intervención de ecosistemas, como, como en el caso de la deforestación? La deforestación, yo la, yo pensaría que la deforestación. Bien, ese sería, porque, ¿por qué? Porque la deforestación, no solamente está afectando, a los organismos, que están concretamente, dentro del, el área, digamos, de la cobertura, sino también a otros organismos, que están relacionados, y, varios de esos, linajes que están ahí, son precisamente grupos, que no tienen una detectabilidad, muy, por ejemplo, peces de, de quebradas, insectos, animales que, digamos, permanecen ocultos, entre el ojo, de alguien que no está entrenado, entonces, yo pensaría que la deforestación, mientras que en cambio climático, pues bueno, no es algo que, está dando tan abrupto, y, pues, digamos, pensaría yo que, varios de los, o múltiples linajes, pues, podrían sobrellevar esa, 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 una adaptación fisiológica. y además, para tener en cuenta, David, para tener en cuenta ahí, que, ah, bueno, bueno, la deforestación, lleva mucho tiempo actuando, y ha generado la extinción, digamos, de muchos, pues, la deforestación en el sentido de la urbanización, y todo lo que conlleva, ha generado la extinción de muchos animales, por ejemplo, Nueva Zelanda, en Australia, y demás, mientras que el cambio climático es un fenómeno, digamos, relativamente actual, como tú mencionabas ahora, respecto a la revolución industrial, o si la revolución agrícola, o si la revolución cognitiva, era la causa de la, de la extinción antropogénica, por decirlo así. Sebastián, tiene otra pregunta, entonces, Sebastián, Esto, pues, retomando ahí a lo anterior, que, que había mencionado, digamos, de que nosotros causamos una extinción, que se pueda considerar masiva, podría darse, tal vez, que un evento, ahí, no, aún más, ahí, que caiga, no sé, un asteroide, o que suceda, un mega tsunami, eso podría borrar, como decir, la huella que nosotros dejamos, al causar esa extinción. Totalmente, parce, sí, realmente, pues, no hay garantía de que nosotros dejemos un registro, fósil, aunque yo pensaría que es mucho más probable, es muchísimo más probable que otras especies, por el hecho de la forma de como nosotros estamos interviniendo el planeta, ¿cierto? Y pues, sobre todo, pues, la superficie, y, digamos, los materiales que tenemos, porque, digamos, el, como tal, para que el registro, digamos, para que un organismo se fosilice, es bien jodido, porque, tiene, depende del hábitat, ¿cierto? Y además del tipo de roca, en la que se convierte, en la que moldea, digamos, posteriormente, a la forma, entonces, que si no estoy mal, creo que tiene que ser roca sedimentaria, entonces, imagínate, y los hábitats, por lo general, tienen que estar relacionados con hábitats, acuáticos, al menos, en grupos, que no se caracterizan por tener tejidos, pues, endurecidos, ¿cierto? Y, eso, por un lado, digamos, en cuanto a vertebrados, porque, en cuanto a artrópodos, por ejemplo, también es complejo, y eso que ellos, digamos, cuentan, pues, con unas estructuras duras, pero ya la cosa es que el tamaño con ellos, pues, no juega un papel a favor, porque, como son tan pequeños, pues, el, las, digamos, son muy frágiles ante las, ante las perturbaciones del suelo, pues, entre comillas, ¿no? Por decirlo de una forma muy burda, y, entonces, pues, esto permite que, impide, perdón, que el registro fósil se, se complete, pues, con, con lo que quisiéramos, y eso, entonces, lleva a que haya un sesgo, un sesgo grandísimo en el, en los, en la, en el registro, pues, de formas de vida, que han, que han existido, y eso, pues, supone un gran reto para, el conocimiento de la biodiversidad. Bien. Buenas noches. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches. Ah, bueno, me quería, me gustaría hacer una pequeña intervención, porque este es un tema que me gusta muchísimo, eh, vos planteaste, primero que todo, agradecerle, pues, a David, una exposición muy bonita, impecable, no conozco mucho del tema, porque no soy, pues, es la especialidad mía, es no tener ninguna especialidad, a mí lo que me gusta es, en general, todo, me gusta la física, la química, la matemática, la astronomía, la psicología, etcétera. Entonces, pues, quería hacer una pequeña intervención con respecto a lo que dijo Edwin, eh, de que si podíamos predecir algún tipo de extinción o no. Bueno, ¿me están escuchando? Quería saber si me estaban escuchando. Sí, señor, dale. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, empecemos con la más grave y que las, la que nos podría coger totalmente de improvisto y que definitivamente no tendríamos ningún tipo de posibilidad de predecirla. Podría ocurrir mientras yo estoy hablando acá o dentro de dos horas o dentro de 15 años o dentro de 50 años, pero puede ocurrir. Esas son las que mencionaron ahora sobre las supernovas. En estos momentos tenemos una desde el punto de vista astronómico o identificada como Eta Karine. Es una estrella 100 veces más grande que nuestro sol, que nuestro sol de por sí ya es bastante grande, tiene un millón 397 mil kilómetros de diámetro. Entonces pueden imaginarse ustedes una 100 veces mayor y lo curioso son estrellas que duran muy poco. Alguien me preguntaba, algún alumno me preguntaba, yo dicto clases de desarrollo sostenible y metodología de la investigación en varias universidades. Estuve también un tiempo en la Universidad de Antioquia, pues ya soy mayorcito, tengo 62 años y me gradué en 1993. Pero me preguntan los alumnos y yo les contesto que esa estrella con ese tamaño normalmente dura muy poco. Imaginen que nuestra estrella Sol, que nosotros le hemos dado el nombre de Sol, pues tiene una vida de 10 mil millones de años, de los cuales nuestro Sol se encuentra en la vida media, apenas han transcurrido 5 mil millones de años y todavía tiene hidrógeno para quemar durante los próximos 5 mil millones de años. Pero una estrella ya cuando es tan grande, y esta Eta Karine, que es muy probable que se convierta al final de su vida en un agujero negro, que es otro fenómeno que me gustaría tratarlo, pero en otra discusión más adelante o en otro curso que se dicte acá, esa estrella podría perfectamente emitir tanta radiación, sobre todo gamma y rayos cósmicos, que obviamente se calcula que podría barrer tranquilamente la mitad de la capa de ozono, que por sí ya está un poco deteriorada, aunque se está recuperando, pero se recuperaría pues dentro de unos 300 o 400 años, pero eso sería pues muy crítico para nosotros. Esta Eta Karine se encuentra a 7500 años luz, que es pues hablando astronómicamente, eso es muy cerca, relativamente cerca, y podría ser digamos una de las causas de extinción. La que más me preocupa es la creada por el hombre, estamos hablando del calentamiento global, en pleno desarrollo que tenemos actualmente, con un deshielo que se puede estar ocurriendo aproximadamente hacia mitad del siglo XXI, puede ser en el 2050 aproximadamente, y ustedes saben que ese calentamiento global pues va a afectar es básicamente el Ártico, el Antártico, al desleírse en esos 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo que tenemos en el planeta, entre glaciares, Ártico, Antártico, nevados, volcanes nevados, etcétera, haría subir el nivel del mar 70 metros, que eso es mucho. Bueno, pues en Medellín no me preocuparía porque estamos a 1450 metros de altura, pero Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés, y teniendo el antecedente que 11 de las 15 ciudades más populosas del mundo están a nivel del mar y las más importantes. Tokio, por ejemplo, con sus cerca de 46 millones de habitantes, es una cosa aterradora, o sea que nos veríamos abocados a una cosa gravísima. Lo peor es que ustedes saben, como biólogos, que el aumento de la temperatura, así sean 5 grados, 5 grados es catastrófico para la biodiversidad, es muy catastrófico. Y con otro antecedente, normalmente los calentamientos globales que se han presentado en el planeta son con curvas que duran unos 7 millones de años, subiendo muy lentamente la temperatura y bajando. Aquí en menos de 100 años hemos desestabilizado tanto nuestra atmósfera en 100 años, con esa cantidad de CO2 y todos esos gases de efecto invernadero que hemos emitido tantos, que definitivamente me parece que de esta sí se puede decir que es una predicción, ya está cantada, y seguro que sería una cosa muy grave. A no ser que nos salve antes, como dice uno de los compañeros que intervino ahora, de pronto un asteroide, aunque esos en cierto modo están vigilados por unos programas actuales de la NASA que se tienen ciertamente vigilados, pero yo diría que lo más crítico sí es lo que vamos a afrontar ahora, este calentamiento global en pleno desarrollo, que con toda seguridad y como los medios de comunicación están en manos de los medios de producción, es decir, estoy hablando de... Estoy hablando del complejo industrial militar de los países capitalistas. Para mí, sinceramente, esto sería una hecatombe y es de las más predecibles. Difícilmente soy muy pesimista, soy muy pesimista, más cuando últimamente nos hemos dado cuenta que el permafrost, o sea, esa zona permanentemente congelada que tenemos en todo el norte de Canadá y en el país más grande del mundo, que ustedes saben que es Rusia, al descongelarse, que ya está ocurriendo, ustedes saben que hay una vegetación que cubrió la última glaciación y que al tomar ya temperatura, todos esos vegetales van a emitir una cantidad extraordinaria de metano y se sabe que el metano es 20 veces mucho más poderoso para generar el efecto invernadero que el CO2. Entonces, muchachos, por eso yo estoy muy pesimista. Como quien dice, al caído KL, este calentamiento global va a activar esa bomba, esa bomba de tiempo que es esa engente cantidad de metano que hay ahí en esas zonas nórdicas. Entonces, ese es como mi aporte. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Listo. Muchas gracias, don Alberto, por la interrupción. Edwin, se te está cortando, hermano. ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? En el próximo jueves es el jueves hoy es 16, el jueves 23. El jueves 23 estaremos con esta charla. ¿Listo? La inteligencia animal. La inteligencia animal. La inteligencia animal. Ah, listo. Muchísimas gracias por conectarnos. Bueno, entonces... Me alegra mucho que les haya gustado. Muchas gracias, David. ¿Puedes cerrar con algo? No, no. No, que muchísimas gracias a todos pues por tus aportes, por tu atención y pues, no, de gracias. Espero pues que les haya servido para aprender y fascinarse pues con las formas de vida. Y pues, les dejo esta imagen un poco reflexiva de Dimetrodon, que no es un dinosaurio, pero pues, no era un dinosaurio, pero sí, sí. Muy interesante. Reflexiva, digamos, de lo que representa una extinción en términos evolutivos. Sí. Listo. Muchas gracias, David. Sí, Edwin, qué pena. Que has insistido eficientemente en la charla sobre, por ejemplo, cuáles son y cuáles no son dinosaurios. Podría ser un tema interesante para charlas futuras. Muchísimas gracias entonces a todos. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna inquietud. Yo creo que podemos ir cerrando. La charla queda en el canal de YouTube. Tenemos el grupo de Facebook, el grupo de estudios en biología evolutiva y también nos pueden encontrar en Instagram. Entonces, por la mayor cantidad de medios posibles el link para que nos acompañen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.